¿Bajan incluso en contravía? Contraviar vía, bajan y se lo arrean a uno también si se descuidan por ahí. Hace cinco meses, el pasado 24 de abril, Divier, de 16 años, y Estefanía Montoya, su amiga de 14, descendían a toda velocidad por esta carretera. Venía muy rápido. Por cierto, yo le dije que esperáramos a los que venían atrás y pues no me hizo caso, seguimos antes más, ¿cierto? Más rápido. Entonces yo ya me clavé con él, que es así, uno agachas, ¿cierto? ¿Cómo te agachas? Uno se agacha así, los abraza y pues sí, y así viendo ya uno así para el frente por el adicto de ellos. A la vez, se grababan para dejar constancia en sus redes sociales. Obsérvelos, incluso lo hacen sin casco. ¡Acierto, acierto! Lo que desconocía la señora Alina es que finalmente su hijo sí consiguió una bicicleta, pero no una bicicleta cualquiera. Es una bicicleta similar a esta. Obsérvela, son bicicletas modificadas. Son bicicletas con pesas, miren, esta es de 2.5, de 2.5 kilos. Otro par, de 1.5, de 1.5, incluso hay algunos que le meten aquí incluso cemento. Y su freno, pues es un freno totalmente artesanal. Ese día ese muchacho iba en esa bicicleta, esto también es pesado, son bicicletas que pues lógicamente adquieran una velocidad superior a la de cualquier otra. Velocidades, dicen los testigos, que son de más de 100 kilómetros por hora. Y así iba ese muchacho deslizándose por esa carretera. Esta es la carretera que conduce a la ceja y la unión. Iba a toda velocidad. Y se presentó un obstáculo en ese carril. Y entonces él hábilmente, hábilmente se desvió y se pasó a este. Es decir, venía en contravía. Y como venía en contravía, se encontró de frente contra un camión. ¿Y cómo terminó entonces el reto de ese muchacho? Pues terminó finalmente aquí. Le alcancé a gritar, yo diría, frene, frene. Pues él no reaccionaba como que al susto de ver el camión ahí casi al frente de nosotros. Entonces yo lo único que hice al ver que no había nada que hacer, cogí la abracé y me agaché. Y ya ahí fue donde nos chocamos. ¿Viste sentarla? ¿Viste sentarla? Ah, bueno. Solamente me recuerdo de un pedacito de cuando lo estaba mirando a él. Y ya ahí solamente me acuerdo de cuando ya estaba en el hospital. Me vino todo el mundo encima. Pues ahí fue cuando me puse a investigar dónde estaba. Pero ya lo tenían en la morgue. Me fracturé la cara en seis partes. ¿Cuáles? Acacia en nudo. Y se me zafó la retina del ojo. Me quede la nariz en dos partes. Me fracturé en tres partes la columna. Y lo del brazo, pues sí, como que se me lo comió. ¿Eso es de quemado o es raspado? Raspado. Sino que es que eso, esto fue piel que me arrancaron de acá de la pierna para ponerme en acá. Porque la mano me la tuvieron que reconstruir. Él es el intendente Cristian Mejía de Tránsito y Transporte. Este reto es muy común aquí en Antioquia.